Hola a todos, y bienvenidos a otro día más de inventos o chapuzas del día de la bata y lluvia. Aunque el nombre es un poco peculiar, bueno, pues se me ocurrió porque me ponía a hacer estas cosas, pues eso, cuando hacía mal tiempo y no podía salir. Y al final, pues en casita estás con la bata. Algunos dirán, este está flipado. No, no, es que es verdad, es que hoy hace 3 grados en la calle, por ejemplo, para que lo veáis, que no os miento. Hace 3 grados y, bueno, pues hace fresquito, está nevando a ratitos y, bueno, pues, pues qué mejor es que estar en casa con la calefacción y la bata puesta. Y, nada, pues, vamos a continuar un poquito con los vídeos que iba preparando con el tema del proyecto de la Game Boy. Y, bueno, pues, hoy os voy a enseñar la parte de alimentación. Porque, bueno, una... Sabéis que la Raspberry, pues, se alimenta a través de un cable USB. Pero, claro, tener la Game Boy siempre conectada a un transformador, que es esta, a su vez, enchufado en un enchufe de la pared, pues no es muy transportable, que digamos. Entonces, para que te la puedas llevar a casa, de casa, puedas salir a la calle y puedas jugar tranquilamente, pues qué mejor que ponerle una batería, ¿no? Una batería más que aguante. Pero, bueno, es lo que os voy a enseñar ahora mismo. Es una cosa muy sencillita y... Perdón, vamos a ir por el esquema. El esquema es el siguiente. A ver si podemos enfocar bien. Bien. Sería tan sencillo como esto. Tenemos nuestra alimentación de 230-220 voltios alterna en la pared. Utilizaríamos el típico transformador que hoy en día todo el mundo ya conoce por el tema de los móviles. Que transforma, pues, la corriente de 220 a una salida de USB. Y de esa salida de USB la vamos a meter a un cargador de baterías. Que su entrada también es USB. Esa corriente entrará, digamos, al cargador y el cargador se encargará de hacer, pues como su propio nombre indica, cargar la batería. Pero, en vez de hacer la carga de batería y luego de la batería tirar a la Raspberry, a lo que queramos alimentar, a lo que se denomina la carga en el campo eléctrico, lo que sería carga. Pues, bueno, hay que hacer un poco decentillo, ¿no? Y lo que hacemos es, he colocado un adaptador DC-DC. DC es de corriente continua a corriente continua. Pero, ¿qué hacemos? Aquí salimos. A ver si cojo la otra mano, un segundito. Aquí salimos con 220 voltios. Pero, cuando entramos aquí, estamos saliendo a unos 4, 5 voltios, más o menos. Un amperio. Hay transformadores de 800, menos de un amperio. Menos de un amperio no lo recomiendo porque os vais a tirar la vida para cargar. Entonces, bueno, pues algo de un amperio. Si es 2, pues mejor que mejor. Aquí entraríamos a esa tensión. Y de aquí nos sale a una carga que es las baterías de, normalmente, de lipo y demás. Trabajan con 3,7 voltios. Vale, pues entonces lo que tenemos que hacer es salir es, aquí, con 3,7 voltios. El cargador ya lo hace. Oye, perdón. El cargador ya lo hace. Vamos en este sentido. Entramos al adaptador y lo que hace es salir estos 3,7 voltios a cargar a la batería. Carga a la batería. Pero, este adaptador tiene otra salida más. Y esta salida es una salida de 5 voltios. ¿Para qué? Para poder alimentar a la Raspberry, que aparte de tener aquí su conector USB, para poder alimentar... Uy, perdón. Aquí, en la Raspberry, tiene su conector USB para poder alimentarlo. Con lo mismo, con un transformador y su conector USB y demás. O le podemos meter por una serie de pines la alimentación directamente de 5 voltios. Y luego, como vimos en vídeos anteriores, el TFT que estamos usando, también se alimenta con 5 voltios. Pues ya está. Ya tenemos el esquema unifilar de todo. ¿Qué ocurre cuando dejamos de alimentar aquí? Que no estamos cargando la batería. Bueno, efectivamente es eso. No cargamos la batería. Esto no está trabajando. La parte de la electrónica del DC-DC, en este sentido, no está funcionando. Pero, la batería ahora empieza a dar corriente. Empiezan a salir aquí los miliamperios. A la electrónica. Y la electrónica se encarga de sacarlos en 5 voltios. Y nos alimenta esta parte de aquí. Bueno, pues eso. Después de hacer el esquema, la parte física sería esta de aquí. Este sería nuestro cargador. Con su con su conector USB. A ver si enfocamos. Vale. Su conector USB. Sus salidas para la batería, positivo y negativo. Aquí iríamos a nuestro adaptador DC-DC. Aquí sería la entrada. Donde conectaríamos la batería. Y aquí saldríamos a alimentar lo que es la Raspberry. Además, que para no haga cortos, yo lo que he hecho ha sido es ponerle aquí esto. Bueno, y luego a la Raspberry si vemos el pineado, como os comentaba antes, Power. Este es el conector de micro USB. Y en la Raspberry tenemos una serie de pines. Si nos vamos al esquema, podréis ver que este pin y el tercero son los correspondientes a 5 y más. Bueno, pues por ahí conectaremos estos cablecitos. Y bueno, aquí tenemos la batería que depende del proyecto que lleváis a hacer pues se meterá de una capacidad hacia de otra. ¿Vale? Pues nada. Iremos montando poquito a poco. Venga, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!